sopas instantáneas, sopas instantáneas, mis chatitos pues compre mas sopas instantáneas para las personas que no me conocen pues a mi me fascinan mucho las sopas instantáneas y hoy te voy a enseñar todas las porciones que le añadimos de ingredientes a una sopa instantánea, bueno yo se que es de decir, esa no es una sopa, es una sopa chatarra, osea hello chatarra, nosotros no comemos sopas instantáneas, buenas para mi son las mas ricas del mundo, asi que vamonos con los ingredientes, ocuparemos un vasito de sopa instantánea del sabor que quieras y lo que gustes, paso muy importante hay que cortar nuestro vaso de foam, ya que pues puede resultar peligroso al cuerpo humano, ya que el plástico y todo eso desprende dioxina y pues es peligroso, es canceroso para el cuerpo, asi que si eres una persona que te gusta comer muchas sopitas, trata de no hacerlo en el vaso directamente, siguiente paso, si tienes cucharas profesionales pues vamos a ocupar el medio teaspoon que es un poquito mas chiquito que la cuchara y bueno el tablespoon con la B eso significa que es mas grande que el teaspoon y bueno si tu no tienes cucharas profesionales no pasa nada mi chatitos, aquí tenemos esta cuchara de cafetera asi que no sucede nada vamos a tratar de agarrar los condimentos con esta cucharita, ocuparemos cebolla en polvo medio teaspoon de cebolla, ocuparemos medio teaspoon de polvo de ajo, un cuarto de teaspoon de comino molido y si no tienes cuchara como esta pues una pizquita de comino molido, un cuarto de teaspoon de pimienta, bueno mi chatitos como me gusta mucho la salsa vamos a añadir aquí eso solamente un cuarto de teaspoon de chile, ocuparemos un limon y medio, bueno esto es al gusto tuyo a mi me gusta con un limon y medio, si tienes una cafetera como esta, muchas gracias tia Juanita por patrocinar el canal y comprarnos pues una cafetera eléctrica, ella no me la compro porque sabe que hacemos muchas gelatinas y bueno pues esta vez vamos a hacer este video como se hace una sopa instantánea, listo, bueno ya aquí es decisión de ustedes pero quería exactamente, bueno quería exactamente pues las medidas para que vieron pero bueno ahí más o menos le van a atinar ahí según el plato, miren yo quiero ahí, aquí yo quiero aquí que se vea como un caldito, bueno pondremos un cuarto de teaspoon de consomé de camarón y si no pues consomé de pollo, pasado los cinco minutos hay que ayudarle tantito aquí a todos los ingredientes que añadimos, ya se siente un poquito blandita nuestra sopita pero todavía a mi parecer no está, vamos a hacer que se revuelvan ahí todos los ingredientes y listo, mis chatitos el ingrediente especial para mí el principal es el perejil seco para que le dé un rico sabor a nuestras sopitas instantáneas, no sé si llorar o reír pero tengo tanta hambre esperaré cinco minutos más, mi chatito ya me rujen las tripas a los niños y creo que ya está mi sopita miren, ve nomás si tú ves que le falta más agua a tu sopita porque realmente las sopas pues consumen mucho el agua, yo le voy a añadir un poquito más que acá aquí tengo mi cafetera así más o menos y vamos a probar, bueno mi chatitos aquí tengo la sopa está caliente miren hasta se ve el humo por ahí miren, bueno una sopa sin que esté caliente pues no es una sopa así que bueno voy a probar tantito a ver qué tal, ahí se me hace agua la boca muchachos, sé que puedes agarrar un tenedor o una cucharita, quiero agarrar una cucharita para ver el sabor, qué rico muchachos qué rico, qué chile comino es qué rico sabe con comino, yo le voy a echar un poquito más de chile porque si no no es una sopa rica sin chile, y así si tú tienes otra salsa diferente adelante puedes echar la salsa que tengas ahí a la mano, pero esto le da un sabor espectacular, el limoncito le da un sabor rico a nuestra sopita, para este tiempo que se vino a Tijuana tan frío, nos entoja una sopita como esta, miren muchachos qué deliciosa, y el caldito, y sabe a camarón, y una sopa tan fácil la puedes hacer un dos por tres como dice la gente, pero no es cierto, no duró un dos por tres, la sopa se hizo exactamente en diez minutos, miren cómo está, hay mucha gente que le gusta la sopita un poquito más dura, a mí no, a mí me gusta exactamente los diez minutos, miren cómo queda, sabrosísima muchachos, ya la chatayu tenía mucho hambre, y bueno pues aquí me quedo comiendo mi sopita porque se viene un video, de unas deliciosas fresas con chocolate, y bueno el color pues, no puedo decir el color para que sea una sorpresa, así que bueno mis chatitos aquí me quedo comiendo mi sopita, y bu 우와 ahaha ahah! поним camar�� que mi xp está bien pensé que teome por todas tus noches soniggas. ahaha¡ahha!! ahahoohh ohohoh.. los , los ... que el el los es llamaba y el